Señoras y señores, y esto preocupa al señor Novoa, le quita el sueño y pues era evidente, el CNE, al igual que el procurador, le han dicho al señor Novoa, lo siento, no estamos facultados para interpretar lo que usted nos quiere preguntar, porque esto es un tema, netamente es un tema que compete, mis queridos amigos, a la Corte Constitucional. Se lo han dicho así, y el Consejo Nacional Electoral con comunicado y todo, no pueden pronunciarse porque Novoa está completamente desesperado por no dejar a la señora Verónica Abad de presidenta. Abad ya ha dicho que quiere bajar el IVA y que va a sacar a algunos ministros, y eso es lo que les duele en el alma, o sea, lo que les duele, un problema que se lo buscaron ellos mismos, por si acaso, un problema fabricado por el propio presidente Novoa, que se atreva, y creo que lo tengo escrito para el satírico del domingo, que vamos a hacer todo lo posible, ya saben, estamos ahí camillando, del terror que tiene, por ejemplo, el señor Torres, porque lo saquen del puesto, ¿no? Bueno, ahí está, a ver, ahí está, análisis y conclusión, creo que es, ¿no? A ver si lo podemos hacer un poquito más grande y leamos por qué es importante este tipo de situaciones, aunque está bastante contundente, ¿ah? A ver, ahí, análisis. El señor presidente constitucional de la República del Ecuador, Magíster Daniel Novoa, sí, realizó la siguiente consulta a la Procuraduría General del Estado. A ver, esto remite al CNE, por si acaso, ¿ah? Pero bueno, le damos todo. Que me imagino que remite a los dos, entonces, ¿no? Es aplicable el inciso segundo del artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que establece. Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. A quien opte por postularse a la candidatura presidencial, habiendo previamente sido electo presidente de la República, como consecuencia de la desilusión de la Asamblea, realizada en aplicación al artículo 148 de la Constitución de la República, tomando en cuenta que la Corte Constitucional, en la sentencia interpretativa número 02-002-10-6-C, determinó que, en este caso, los dignatarios que resultarán electos ejercerán sus funciones únicamente para completar el resto del periodo que dejó el tema este, pues, de la muerte cruzada, ¿no? Períodos, por lo tanto, no se trata de un nuevo periodo computable para el caso de una eventual reelección. Oiga, ¿saben qué? Esto de acá lo dijo un constitucionalista. Oiga, de verdad que, de verdad que se prestan para payasadas, ¿no? Se prestan para payasadas. Yo me acuerdo que esto lo dijo un constitucionalista y el gobierno y el presidente lo elevó a consulta a la Procuraduría y ahí está escrito, clarito, tal cual lo que dijo un constitucionalista. Lo dijo y dijo, a ver, el señor Novoa solo está completando el periodo de lazo. ¿Ok? Lo sabemos todo, muerte cruzada. ¿Qué tiene que ver eso al permiso? Yo no sé en qué punto lo quieren anclar. La ley orgánica de la función, la, 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 establece que, además de la Constitución, un mandatario que desee optar por el mismo puesto tiene que pedir permiso. Si opta por otro tiene que renunciar. Por eso es que algunos asambleístas, cuando salían de candidatos a alcalde, renunciaban. Pero si es por el mismo puesto solo pides permiso. Eso no tiene nada que ver, y Mauro Andino lo explicó la semana pasada muy bien, eso no tiene nada que ver a el hecho de que Novoa esté completando por muerte cruzada el periodo de lazo. Y me parece ridículo esto porque algunos intérpretes de la Constitución que son mucho más preparados que nosotros, yo leo, empiezo a ignorarlo, tratan de ningunear el tema como haciéndonos creer que poco más y ya Novoa no es presidente. O sea, poco más y diciendo, no, es que Novoa no es que es presidente, Novoa es como medio presidente. Así como presidente, 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 no. Oiga, y saben que son tan bestias que son capaces de elevarlo a la campaña política. Créanlo, por eso a la que la gente que ve el programa se despierte, el cerebelo y el cerebro y todo. Porque son capaces de llevar a la arena política y decir, a ver, como el analista este que decía, pues lo que pasa es que Novoa es cojudo. Y vea, a la gente le gusta cuando son cojudos. Cuando se hacen los cojudos, a la gente le gusta. Y oye, gana el cojudo, ¿no? Yo no me sorprendería que en campaña digan, cuando le pregunten, no, pero no cumplió, pues señor Novoa, dijo esto y no hizo, brodercitos, o sea, o sea, yo les recuerdo, broderes, que yo vine a completar el periodo de lazo. Entonces yo, así, presidente, 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 que se diga presidente, tampoco. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? O sea, que nos quieren vender ahora la idea, y no me sorprendería, de que pobrecito Novoa en realidad no es presidente, y que para ser presidente necesita ganar un periodo completo. Déjense de huev. Déjense de huev. De jueves no te ahueves. Déjense de pendejada. Novoa es presidente. Tan presidente que, cuando ya fue electo y no posesionado, empezó a largarse de gira por Europa, solo para pavonearse. Soy presidente, soy presidente, soy presidente, soy presidente. Presidente electo. Todavía no estaba posesionado. Y el señorito ya se fue de gira internacional. Soy presidente, soy presidente. No, 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 no. Novoa fue electo en elección popular. Novoa es presidente. Nada tiene que ver al permiso. Eso tiene que pedirlo. Ya se excusó el CNE, y se acaba de excusar el procurador. No, no hay vuelta atrás. ¿No? Entonces ya este plan no les resultó. Habrá que ver qué plan hacen, porque a la señora Vaz no la quieren ver ni en pintura. Marco Ramírez en campaña El Cartón dijo que subiría el costo de los combustibles. La huelga cae por su propio peso. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa sobre esto. En relación al tema, la sentencia interpretativa emitida por la Corte respecto de los artículos 130 y 148 de la Constitución analiza de manera concreta el tema del periodo regular imputable para el caso de reelección. Pero eso se refiere para cuando quiere optar por una reelección no se toma en cuenta. Ok, no se toma en cuenta. Oiga, pero ¿sabe qué? ¿Sabe que esto de aquí no tiene ni pies ni cabeza? Porque digamos que la interpretación y todo lo que pretenden hacer tenga algo de razón. ¿No les parece por lógica que no está bien que un candidato siga siendo presidente y sea candidato para presidente? Solo por mera lógica, más allá, digamos que tiene razón todas estas cosas que no tienen razón. Pero por mera lógica esto va a causar el rechazo de los otros participantes. Es una elección inclinada, no está a nivel de los otros, es una competición que no está realmente a la par, injusta. Entonces por lógica, sea o no sea la interpretativización de la Corte, sea o no sea, si usted es presidente y quiere ser candidato a presidente, tiene que dejar el poder. ¿Y saben qué es lo más triste? Ni siquiera el terror de Abad es brutal, porque no es que Novoa le va a regalar la presidencia a la señora Abad, es permiso nomás, es permiso. Termina la primera vuelta, regresa. Hasta que se arma la segunda vuelta, sigue presidente. Va la segunda vuelta, si es que va de segunda vuelta, ojalá que no. Vuelta sale y vuelta queda. Pero créanlo, mis queridos amigos, que esto acá sí que se está volviendo una cosa impresionante. Entonces, para dejar en claro en esta primera información y noticia, el CNE le dice, no muchas gracias, vaya por la sombrita, y la Procuraduría General del Estado le dice lo mismo. No muchas gracias, no podemos meternos en problemas. Por otro lado, finalmente, corresponde a esta Dirección Nacional indicar que este órgano electoral no tiene facultad de realizar interpretaciones de las disposiciones normativas que deberán aplicarse de acuerdo con la literalidad del texto normativo. El presente criterio, por su naturaleza, no es de carácter vinculante. Se circunscribe solamente a los términos de la consulta planteada. Por lo tanto, no constituye disposición administrativa teniendo como única y exclusiva finalidad facilitar elementos de juicio. Con sentido de distinción y consideración, bla, 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 Glenda, Nora, Gioconda, Guzmán, Galabra, Galarriaga, bueno. Ahí está, Galarraga, 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 directora nacional de asesoría jurídica del CNE. ¿Ok? Más claro, no puede cantar un gacho. No se olvide, mis queridos pilluelos, que solamente por este mes, ya por ahí creo que alguien compró, alguien está preguntando. Solo por este mes, 0996522664, 0996522664, el show de stand-up para Quito y Guayaquil. Guayaquil, sábado 27 de julio, Quito, sábado 3 de agosto. Solo por este mes, el descuento. Aproveche y compre ya.